Soy Ventura Barba, abogado y coordinador del módulo Entorno Jurídico Digital en MIP. Empezamos hoy las clases del turno A y voy a intentar en estas 12 horas que es el módulo desarrollar en los alumnos lo que yo llamo un sentido común jurídico, es decir, que sepan después de este módulo percatarse de aquellos impedimentos o cuestiones legales que hay en su modelo de negocio. Para ello contaremos con la presencia de varios compañeros, Juan Carrasco, Javier Berrocal, Paula Ortiz de la IAB y también a César Lorenzana que es miembro del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y con todos ellos intentaremos crear este sentido común jurídico.